La Banda Gorda Durísimo Cachigo Yo no me vuelvo a enamorar Total no vale la pena Entregar el corazón Y luego te tratas mal Yo no me vuelvo a enamorar Que nadie más confiaré A nadie más entregaré A nadie más entregaré Mi corazón, mi corazón Yo no me vuelvo a enamorar Porque las veces que he querido Siempre me echan al olvido Y siempre me pagan mal Yo no me vuelvo a enamorar Que nadie más confiaré A nadie más entregaré A nadie más entregaré Mi corazón, mi corazón Y yo no quiero que me hablen del amor Yo no me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Que yo no quiero que me hablen del amor Yo no me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Que yo no me vuelvo a enamorar Y claro que... La banda gorda Y que no me vuelvo a enamorar Y que no me hablen del amor Yo no me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Peñazoazo Y que no me vuelvo a enamorar La banda gorda Durísimo 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 No quiero que me hablen del amor